Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, quisiera recordarles a todas y todos los presentes que desde el comienzo de la Cuarta Transformación, un eje rector de las políticas públicas ha sido la integración económica regional, que reconstituye el tejido social y económico de la zona sur de México. Por ello, y siendo consecuentes, el Gobierno ha puesto énfasis en poner en marcha diferentes proyectos como el Tren Maya y otros megaproyectos, que tienen como objetivo regenerar la vida económica de la Franja Sur, a fin de revertir décadas de miseria y abandono. Por tal motivo, y desde esta tribuna, hago manifiesto que nuestra labor como legisladores ha sido consecuente y nos hemos dado a la tarea de construir el andamiaje jurídico que facilite y genere el bienestar social para que México avance sin obstáculo alguno hacia la integración de dicha región. Somos conscientes de que con el impulso de programas y acciones concretas, buscamos generar un polo de desarrollo sostenible en la zona sur que facilite el ingreso, permanencia y movilidad internacional de personas en el marco de los acuerdos internacionales, velando siempre por los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Propiciando así una movilidad regular, segura y ordenada de extranjeros y nacionales, tal y como lo mandata el Pacto Internacional de las Migraciones y demás postulados en la materia, de los cuales México ha suscrito y forma parte. En síntesis, se busca crear un área de mercado común que fortalezca los lazos económicos, apostando siempre por nuestras ventajas competitivas como país y tomando como base el apoyo y respaldo incondicional del gobierno, para impulsar proyectos que fomenten y contribuyan al desarrollo económico de la zona. Por estas razones expuestas, el voto del Grupo Parlamentario de Morena será a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias, diputado García Soto. Tiene la palabra el diputado Óscar Rafael Novela Macías, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.